Y de aquellos años, vamos a poner en este escenario, para Mario que nos escucha desde el cielo, boleros muy antiguos de nuestra agrupación, como igual que Magdalena, Lléname Más la Copa, Que Has Venido, Es Tarde. Esperemos que ustedes en algún momento lo hayan escuchado, porque de hecho, cuando hemos conversado con la familia Flores, nos han mencionado algunas de esas canciones que son muy antiguas. Y ya más adelante, y ya más adelante, Un Luto en el Álvaro. Para todos. ¿A qué has venido? Si ya no te interesa mi cariño, ¿a qué has venido? ¿Acaso te diviertes en mi agonía? Y dime, ¿qué quieres? Si ni siquiera has cambiado un poco de amigos, ¿por qué me quieres? ¿Por qué me quieres omitar este martirio? Te diviero. Te diviertes en mi agonía, ya no vuelvas a abusar, te hago en mi camino, porque cada vez que yo te veo, Te olvido, si hiciste de mí, ¿o qué has querido? Si por ti tu lito lo he perdido, ¿qué más quieres de mí a qué has venido? ¿A qué has venido? No te basta con saber que estoy muriendo Y a pesar de todo, aún te estoy queriendo ¿A qué has venido? Déjame en paz Ten en miedo, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo Te olvido, si hiciste de mí, ¿o qué has querido? Si por ti tu lito lo he perdido, ¿qué más quieres de mí a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¡Ay, ay, ay, Yesira! Hoy los hermanos Castro, quisiéramos imaginar que estamos, por ejemplo, cuando hemos hecho recorrido de hace muchos años atrás Siento que estamos algo cerca del cine Ribagüero, el que estaba en la avenida Ribagüero No estamos lejos No es cierto que el chiquitito me dice que no, que estamos lejos ¡Vamos, lejos, abatero!